¡Hola chicos y chicas! Espero que estén muy bien. Ah, bueno, yo estaba aquí oyendo música de unas canciones all this, estaba oyendo una de los VG's y pues bueno, vamos a comenzar. Este es el video de Klairs como les había dicho y ¿qué creen? Encontré muchas cosas nuevas y súper padres que les quiero mostrar. Número uno, miren, encontré estos lip glosses súper bonitos en color neon, colores neón, así como fosforescentes, fluorescentes o no sé bien cómo les digan. Están súper padres. Yo estuve a punto, fíjense, de comprar unos lip glosses, digo, en el internet, así iguales, pero ya tengo otros. Después encontré otros en la 99 y están súper bonitos, como a 2.99. Claro que ustedes saben que Klairs siempre todo va a estar más caro y este, entonces, este, pues bueno, ya ni modo. Además que ya ven que siempre aprovecho la oferta, compro tres y llévate tres, pero estos de todas maneras sí me salieron caritos porque como son los más nuevos. Estos, pero miren, estos, estos botecitos los venden en el Amazon o a lo mejor eBay también. Están bien caros, como por un paquetito de 6 sin nada, nomás para rellenarlos, cuesta como 8 dólares. Así que pues sí está padre, así como ya, que ya están listos. El precio de estos es 11.99 centavos. Canadá, 14.50. Y la verdad, como les digo, súper bonito. Este es de Pink Guava Pineapple Blue Raspberry. Que es guayaba rosita. O sea, no rosita, guayaba rosa, o sea, Pink Guava. Pero me gusta más decir rosita porque rosa siento como que le hablo a alguien, a una persona rosa. Pink Guava Pineapple and Blue Raspberry. Están súper, 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 súper bonitos. Me encanta. Next, como dicen. Lo siguiente que compré fue este lip balm en forma de cactus. Está súper bonito, la verdad. Me encantó y en colores así diferentes. Como un poco iridicente. Y es un Extravery Flavor Lip Gloss. La verdad, súper bonito. El precio de este fue 7.99. Que les digo, compré tres y me llevé tres, pero caros. Siguiente cosa que me traje fue este. Esta como paletita que era la última que quedaba. Dice Makeup Palette. Y la verdad no sé ni qué es lo que tiene, pero me gustó. Dice Makeup Palette. ¿Qué es lo que tiene? Dice, tiene lip gloss. La verdad que son puros lip glosses, pero no sé. Yo creo que sí son puros lip glosses. Por eso es súper curiosa y tampoco no. Más que nada para coleccionistas. Porque, pues así nada más por gusto, pues es como más de niña, ¿verdad? Pero, este es súper cute. Y el precio de este es 9.99 centavos. Perdí algo. No sé dónde está. Pero bueno, el siguiente que compré fue este. También súper bonito, súper precioso. Y más que nada lo compré por este baby. Porque es rosita, morado y azul. Así me suena como galáctico. Y súper bonito. Y por último, pero no por último, porque les digo, compré dos. Pero no sé dónde dejé el otro. Compré este. Que es un Packer Pop súper grande. Y es como dice una paleta porque tiene de varios. Está súper bonita al precio. Este es de 9.99 centavos. Y, pues como les digo, al final pagué 30 y algo. Porque esto vale a 12, 10, 10. Pero como es, compra 3 y llévate 3. Entonces, salió como a 6 y algo cada cosa. Este es súper, súper bonito. Y compré dos igualitos. Porque uno es para mí y uno es para regalarlo. Y este se me hizo tan bonito. Y pronto voy a volver a comprar otras cosas. Porque me faltaron, pero ya no me alcanzaba el dinero. Entonces, este, bueno. Este fue el haul de esta vez de Klairs. A mí me encantó todo lo que compré. Se me hizo todo súper bonito. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si les gusta, pues puedan ir a Klairs y comprar alguna de estas cosas que estén súper bonitas. Y los colores están preciosos. Este, bueno. Espero les haya gustado mi video. Cuídense mucho. Y muy pronto voy a seguir trayendo más videos nuevos. Pues ya les había contado. Más edición y más toda la cosa. Solamente que me había atrasado un poco. Porque la verdad que he andado bastante ocupada. Pero muy pronto regresaré con nuevos videos. Y este, bueno. Ahí salgo en el video. En el este. No sé si me alcanzarían a ver. Porque, pues como les digo. Yo nunca he tenido problema con que me vean. La única cosa es que no quiero salir así como enfrente de la cámara. Pero si ahí salgo yo en el video. Hasta ahí no pasa nada. Cuídense mucho. Y como siempre les digo. Ya saben. Hasta la próxima. Bye.